En el mundo de la medicina reproductiva, la preservación de óvulos representa una alternativa prometedora para aquellos que desean tener el control de su planificación familiar. Esta técnica llamada vitrificación de óvulos ofrece nuevas posibilidades en la toma de decisiones relacionadas con la reproducción, independientemente del género, la edad, etapa fértil, entre otras. La doctora Ashanti Aguilar, ginecóloga y especialista en biología de la reproducción humana, destacó que la preservación de óvulos representa una versatilidad al adaptarse a una variedad de contextos médicos y personales. En ese sentido, resulta esencial considerar los diferentes escenarios en los que la preservación de óvulos puede desempeñar un papel importante. A medida que las mujeres envejecen, la calidad y cantidad de sus óvulos disminuyen, lo que puede afectar la fertilidad. Sin embargo, para aquellas que desean planear la maternidad, pueden optar por la preservación de óvulos mientras estos se encuentren en su mejor estado. Las personas que se someterán a tratamientos médicos que puedan afectar su fertilidad, como la quimioterapia, radioterapia, cirugías, pueden considerar la preservación de óvulos como un medio para preservar su capacidad reproductiva antes de recibir tratamientos potencialmente dañinos. La preservación de óvulos brinda también la posibilidad de planificar el momento adecuado para tener un bebé, permitiendo a las personas priorizar sus objetivos personales, profesionales y de vida antes de considerar la maternidad o paternidad. Aquellas con antecedentes familiares de enfermedades genéticas o cromosómicas pueden considerar la preservación de óvulos como una medida preventiva para mitigar los riesgos en futuros embarazos. Las personas que enfrentan problemas de fertilidad, como endometriosis o enfermedad ovárica poliquística, pueden recurrir a la preservación de óvulos para asegurar la viabilidad de sus óvulos antes de someterse a tratamientos o procedimientos que puedan afectar la calidad de los mismos. En resumen, la congelación de óvulos ofrece una solución concreta y científicamente respaldada para enfrentar una variedad de situaciones relacionadas con la fertilidad, al permitir a las personas tomar el control de su futuro reproductivo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.